acompáñame en este proceso claro que sí como debe de ser lo primero que voy a estar haciendo es humedecer el cabello como ustedes pueden ver mi cabello es afro y últimamente lo estoy llevando así porque me gusta y porque me siento cómoda y la comodidad mi amor no tiene precio claro que sí como debe de ser lo voy a cepillar muy bien para que el moño que me haga quede bien pero bien acotejado ahí así mi mito y con esta gomita voy a estar amarrando un moño bien bajito eso va a ser como que el look quede bastante elegante lo acomodo bien y ahora voy a pasar a hacerme un maquillaje primero voy a estar utilizando este jabón cepillo bien la ceja por cierto el jabón es para sellar un poco y fijar la ceja utilizo solamente este jabón para eso no utilice jabón de hacerte otra cosa porque tú sabes que eso no se puede con corrector voy a estar sellando todo el párpado a toquecitos sin barrer el producto para que se mantenga y bien fijadito lo que va a ser el corrector es hacer una base bastante clarita para que los colores que ponga previamente pues se noten más voy a utilizar esta paletica que me gusta mucho aparte que es polvosa pero ella mi amor pimenta súper bien así pero simplemente hay que hacer es manejarla bien bueno una vez que tú la conoces pues le agarras la práctica mi amor y ella hace un buen trabajo ahora voy a utilizar otro color y voy a estar difuminando la idea es crear un degradé de más oscuro a más claro difuminó súper bien ahora con corrector voy a estar limpiando lo que es el párpado móvil lo selló súper bien con una sombra del mismo color o también puedes utilizar polvo traslúcido con otra brochita más pequeña desde la uve externa del ojo voy a estar uniendo con la primera línea que hice y voy a estar haciendo una especie de delineado con la misma sombrita así trata de tener el ojo abierto para que veas cómo va a quedar el resultado y ahora con un hisopo voy a limpiar un poco para pasar a hacerme lo que es el rostro primero voy a hidratar muy bien ya que tú sabes que eso es bastante importante voy a poner corrector en las ojeras y voy a aplicar la base con este palito aquí estoy limpiando lo que es la parte de la ceja con la base porque me gusta cómo queda voy a pasar a difuminar todo en esta parte tenga mucha paciencia y vaya haciéndolo a toquecito para no barrer lo que es el corrector aquí como puedes ver voy a utilizar un poquito de contorno para darle un poquito de dimensión a mi rostro y lo estoy haciendo con la base húmeda también voy a poner un poquito de rubor para darle color y voy a sellar ahora continúo con los ojos voy a aplicar un poquito de esta sombra satinada y en la parte de abajo de los ojos voy a utilizar sombra color marrón para darle un toquecito de color y el ojo se vea uniforme desde la uve externa hacia adentro un poquito de máscara y con polvo translúcido voy a sellar todo muy bien me voy a poner unas pestañitas porque ustedes saben que da un toque espectacular y fabuloso y eso sería todo por el maquillaje así que yo te invito a que saques tiempo para ti te pongas bonita espectacular y fabulosa si a ti no te gusta maquillarte pues haz algo que a ti te gusta y te haga feliz si este vídeo te gustó nos vemos en el siguiente